En el nombre de Rocío, 13.3%, cierra al alza una edición con luces y sombras para las audiencias de Telecinco. La segunda docuserie de Rocío Carrasco se despide con una subida de un punto, pero no le vale ni para pelear por el liderazgo del horario estelar ni para acercarse al desenlace de su predecesora, Rocío, contar la verdad para seguir viva, que terminó con el doble de audiencia hace año y medio. En el nombre de Rocío terminó este lunes su periplo por la parrilla de Telecinco. La segunda docuserie de Rocío Carrasco, que se despidió con las lágrimas de Jorge Javier Vázquez y un emotivo mensaje del equipo, llegó a su último capítulo con la certeza de haber salvado los muebles a nivel de audiencias y al mismo tiempo, haber rendido muy por debajo de su predecesora, Rocío, contar la verdad para seguir viva, como ya analizamos en la previa. Ambas conclusiones fueron refrendadas por la entrega final, que concentró las luces y las sombras que en el nombre de Rocío ha aglutinado durante su emisión en abierto. La parte positiva para la serie documental es que subió un punto y 120.000 espectadores con respecto a la semana pasada, despidiéndose así ante un 13.3% de Shed y 1.140.000 televidentes. Con este registro, el espacio protagonizado por Rocío Carrasco volvió a rendir por encima de la cuota diaria de Telecinco, 11.7% este lunes, aprovechando su tardío final de madrugada, 1.50 horas, algo que ha conseguido en 9 de sus 13 emisiones. La parte negativa es que, pese a rendir habitualmente por encima de los datos de su canal, en el nombre de Rocío apenas ha luchado estas semanas por el liderazgo. Ni siquiera en su último día, donde su subida no fue suficiente para alcanzar a Masterchef Celebrity, 15% y hermanos, 14.3% contra los que cayó derrotada en el dato global y en estricta coincidencia. Masterchef Celebrity, 15.6% y 1.616.000 hermanos. 14.3% y 1.480.000 en el nombre de Rocío, 12.4% y 1.280.000. Sin embargo, puede que lo más negativo de su trayectoria sea lo lejos que se ha quedado de igualar la de Rocío, contar la verdad para seguir viva, tanto si comparamos sus respectivas despedidas como sus datos generales. En lo que respecta a lo primero, la primera docuserie de Rocío Carrasco dijo adiós hace casi año y medio ante un 27.3% de Sherry 2.273.000 espectadores. Esta segunda, como ya hemos comentado, terminó este lunes con un 13.3% y 1.140.000 televidentes. Es decir, con la mitad de audiencia que la anterior. Una distancia sidera que, a grandes rasgos, se repite si hablamos de los datos generales, pues Rocío, Contar la verdad para seguir viva, promedio un 23.1% de cuota y 2.727.000 adectos durante toda su emisión y en el nombre de Rocío, en cambio, apenas un 13.5% y 1.095.000. Por tanto, la segunda docuserie de Rocío Carrasco no ha repetido el fenómeno televisivo que fue la primera, ya sea por su paso inicial en MiTeleplus, por emitirse en plena crisis de Telecinco, algo que no sufrió su predecesora, o por otros motivos. Eso sí, al menos ha nutrido de contenidos a otros formatos de Telecinco, especialmente a Sálvame y el Deluxe, lo que siempre es un valor a tener en cuenta dentro de la estrategia de programación transversal del canal. Comparte, dale al like y suscríbete.